¿Cuál es el día de hoy? Yo disfruto más el entrenamiento, me siento más segura, decidida, fuerte y más nerviosa la verdad también porque sé que voy contra las mejores de las mejores y la verdad es que pues ya las he tratado pues a mis compañeras con las que voy a competir y sé que son compañeras pues que también han trabajado bastante bien. Me ha tocado presenciarlo, como han competido en eventos anteriores y la verdad es que mis respetos y admiración para ellas y pues sí me da un poquito de nervios eso, pero también sí me siento segura del trabajo que hemos ido realizando así que pues esperemos estar ahí con ellas compartiendo experiencias y pues todo nuestro trabajo que realizamos a lo largo de este año extra que hicimos de Paralímpico. ¿Cómo lo manejarías tú al saber que eres campeona del mundo y campeona para Panamericana? No me siento obligada ni me siento presionada porque yo he trabajado con mi guía y con mis dos guías, con mi entrenador y en mí misma he trabajado pues lo que es el plan de entrenamiento en todos los sentidos, tanto físico como en cuestión de parciales en el entrenamiento en el entrenamiento en el entrenamiento de pista y todo y pues no me siento obligada ni presionada porque sé lo que tengo, sé para lo que puedo lograr y pues solo es eso, tratar de tratar de hacer lo mejor que uno pueda transferir lo que hemos entrenado a la competencia, o sea no siento obligación ni presión por ese lado, más bien lo que siento es emoción pues porque voy con las mejores competidoras y pues me alegra eso, estar con ellas y saber que logré llegar hasta este año. Ese evento, ¿no? Que todos los atletas quisiéramos estar ahí, o sea es la cúspide de nuestro trabajo de cuatro años. ¿Cómo te imaginas que va a ser ese momento en el que vas a empezar a competir en los Juegos Paralímpicos? Pues yo me imagino que va a ser algo totalmente diferente, este, porque por las medidas que están, que estamos, este, tomando por la, lo de la pandemia y todo eso, sí me imagino que va a ser muy diferente porque pues hay que no solo preocuparnos por nuestros spades o nuestros tenis, nuestra ropa, sino también este, por traer el cubrebocas, este, cuidarnos de que apenas terminamos de calentar y pues lo menos que podamos tener el cubrebocas, no sé, o sea, cosas nuevas, pero, este, pues al final, ¿no?, interesantes, emocionantes, emotivas. ¿Cuál sería el, eh, un buen resultado? Eh, un buen resultado para mí sería hacer mi mejor tiempo que, que he logrado hacer en entrenamientos o hacer, este, transferir lo mejor posible los parciales que yo he marcado en, en mis, en mis entrenamientos y pues sobre todo, este, el ser yo misma. ¿Crees que ya es la realización de un sueño o es el principio de un sueño mayor en el mundo del deporte paralímpico? Yo pienso que es la, es una parte de la realización de, de un sueño, este, aunque sí el, eh, el sueño es, este, la, la cúspide, el mejor lugar, lo mejor que se pueda, este, pero yo pienso que los sueños no, nunca terminan porque apenas, este, concluimos uno que decimos ser nuestro sueño, pero en realidad ya estamos pensando en, en otro evento o en otra cosa o así, o sea, siento que, que es como, como, como lo es un sueño, que termina uno y continúa el otro y continúa el otro, entonces, sí, podría decirse que es una parte de... ¿Qué le va a decir, qué mensaje le da Moni Rodríguez a todos esos mexicanos que van a estar siguiendo su competencia? Eh, muchas, que, muchas gracias por estarme siguiendo, muchas gracias por creer en mí, este, espero lograr como, como siempre lo hemos hecho, lograr, eh, hacer lo mejor que me sea posible y, y pues muchas gracias por su apoyo, este, en todos los sentidos, ¿no? en palabras de aliento y todo y, pues aquí estamos, este, esperando el momento para, para hacer lo mejor que nos sea posible como siempre lo hemos hecho y, y pues sobre todo, pues, ah, regresar con bien también.